¡Suscríbete al canal! Muy buenos equipos. A ver, ¿cómo se paran y qué nos demuestran? Todo en la cancha preparado, los jugadores listos ya también para arrancar un compromiso del que se ha hablado muchos días ya. A continuación y para ponernos las pilas, Brasil contra la Argentina. Y bueno Mario, ¿qué esperar para el partido de hoy? Y es cierto, es un amistoso, pero ambos técnicos, ambos equipos requieren también de presentar una idea del juego. Sí, demostrar algo de todo lo que han ensayado durante estos días. Esperemos, esperemos ver un buen espectáculo. Se viene con estos once una nueva representación de la escuela brasileña de fútbol. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. ¿Hablaste acá, Samarito? Sí, señor. Buenísimo, porque yo quiero ese asado prendido después del partido. No te preocupes, que el fuego ya lo prenderá. Acá están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy. Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas. Quizás uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Comienza el partido ya Brasil lo ha movido! ¡Ojo con esta que viene Brasil con todo! ¡Atentos que busque el área! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Leilis un llanto en mano y penal para Argentina! ¡El árbitro no lo duda! ¡El penal ya ha marcado el manchón! ¡No hay duda Mario! ¡Y lo pitó bien! Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada. ¡Y le marcó la diferencia en el partido! ¡Brasil que se prepara para realizar una modificación! ¡Gran tapones del arquero! ¡Se lanza a tiempo! ¡Muy bien el partido! ¡Aprovechará el equipo al biselete este tiro de esquina! ¡Le damos todo a los pateadores! ¡Pero ojo que los arqueros también juegan! ¡Este arquero normalmente no tiene tanta suerte! ¡Pero hoy la tuvo toda! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera! ¡Jugada desperdiciada! ¡Rechazan la pelota! ¡Seguro elegancia! ¡Seguro van a tirar la alfombra roja! ¡Hoy está Neymar en la cancha! ¡Velocidad! ¡Muy buen balón en la espalda de la defensa! ¡Ojito a Neymar! ¡Y así patea! ¡Lateral en ataque! Neymar Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad Leandro Paredes Giovanni Lochilzo Dybala Germán Petzela Se asoman en la beclara En el toquetío de pelota quieren abrir espacio Messi ¡Tobesano! ¡Gracias! Alegría en el conjunto argentino después de ese gol que los pone arriba Neymar Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Ya le está viendo, le está viendo Se viene la oportunidad ¡Ahí ve el disparo! ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido otra vez ¡Importantísimo! Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores ¡A ver aquí! ¡Ataquen! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Y le pega con un tubo! ¡Buena tarea la del Guarganita! Dybala Ha rechazado muy bien Esa pelota Giovanni Lochilzo Leandro Paredes ¡Y va a probar! ¡Esta pelota es del arquero! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Ahí está Messi! ¡Preciso! ¡El balón atrás! ¡Buena defensa en el fondo! ¡Lejos se va la pelota! ¡Argentina quiere generar peligro por la banda! ¡Puede seguir en la diagonal! Desde la banda puedes entrar ¡Ojo Cristo! Jugada que no termina en nada ¡Ya lo rechazaron fuertemente! Germán Petzela Giovanni Lochilzo Nico Tagliafico ¡Es el! ¡Se ve el zapatazo! Neymar Esa es del equipo argentino Esta pelota le corresponde al conjunto argentino desde la banda Ahí llegó justo a tiempo Neymar En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro Llegó la Bochalari y la rechazan Leandro Paredes Ahí se vienen los brasileños atacando por la banda Puede meter el centro Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema Giovanni Lochilzo Brillante cambio de juego Habrá tres minutos de tiempo agregado Martínez Avance Argentina en el ataque Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida Nico Tagliafico Pereira La bola para Dybala La bola para Dybala Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Suena el silbato del final de la primera parte Con ventaja mínima para un equipo En ese momento son los que quisiera bajar Convertirme en hombre invisible Y entrar al vestuario para saber que dicen los técnicos Bueno yo creo que el equipo ganador a pesar de que no se está jugando bien Lo ha merecido Lo ha merecido porque las oportunidades las ha creado Pero el otro es espantoso Se viene ya el segundo tiempo Argentina mueve el balón Martínez Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Pasa la bocha con el primero de sus atacantes El arquiro Neymar Acaricia la pelota Neymar y quiere dejar el gol el compañero Ojito Es Neymar quien la lleva Preciso Neymar Mal centro se cruzó con el primero que se encontró Están dejando libre el camino a Neymar ¡Voy le pega! ¡Volvó! El culpitario Decido Puso el palo porque Había sido Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Germán Pechela Leo Messi Dybala ¡Ahí está Messi! ¡Ojo con la que se viene! ¡Que hay que lo libre argentino! ¡Volvó! 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 Máxima concentración centro peligroso, cuidado con la opción Mundo el centro si fuera repartidor de pizza la llevaría todas antes de los 15 minutos hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico ni por qué tiene que ver el técnico se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre y le pega con un tubo por eso es el guardameta de este equipo es un artista con la pelota pelota al área pero es dominante se animó y le pegó esta pelota es del arquero Leandro Paredes Dybala Giovanni Lochilso Pereira Paredes devuelve y toca rápido Nico Tagliafico ahí lo busca Navecí llega cortando bien y recupera que buen servicio lo deja de caer el gol ahí está Neymar que ve al arquero el arquero que ve a Neymar peligro terminó con lo más complicado pegándole al palo el disparo hubiera sido muy bueno pero no entró el palo dijo que no Pereira Leandro Paredes balón interceptado han completado la jugada atento que parece buena llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida Pereira con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota Messi con ella Paulo Dybala gran cintro un cintro que termine nada yo creo que no basta nada más que escuchar la recepción que el público está dando este jugador para terminar la clase de partido que ha tenido si la verdad que ha sido un partido estupendo y se va en olor de multitudes y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera buena pelota por fuera atento acá con el ahí está un golazo por el marcar lo formidable ahora traduce la superioridad que tiene en el campo a un gol para la pizarra si realmente un lindo gol están jugando muy bien a pesar de esos hombres demás pero es un equipo muy competitivo desde esa zona Mario difícil errarlo era para fusilar realmente los compañeros habían hecho todo tan bien tan bien que lo dejaron delante del arco solito ahora si lo erra era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol quedan todavía sorprendidos varios brasileños en el campo que no creen que ahora van perdiendo se está notando la tensión en el estadio la gente que empieza a ponerse nerviosa yo creo que la gente está un poquito así como molesta no queda mucho para que termine el partido y van perdiendo decide reventar la pelota habrá que entender este cambio de algún lugar porque estaba teniendo un muy buen partido será para hacer algún ajuste táctico pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha ahí la lleva Neymar Rodríguez van y tocan y vienen la mueven como toca este equipo se ve que han pasado una muy buena noche ahí está lo va a pegar ahora parece que aprovechó Neymar que le mete magia al córner era un gol era un gol cantado pero el arquero estuvo formidable solo 4 minutos y esto se acaba se acerca el final de un partido trepidante que puede ser para cualquiera ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene una ocasión la joya gol sacando provecho de la ventaja en el campo saca provecho de la ventaja es un equipo que aparte de tener jugadores demás en la cancha encima tiene mucho poder pero fue un segundo vaya cabezazo Mario se tenía que haber tirado tres días antes para pararlo ese gol merece que lo veamos de nuevo y por ahora el marcador 3 a 1 entramos ya en el último minuto de juego atentos a la reacción en la tribuna 4 minutos ojito es Neymar quien la lleva y postea ahí está paro que disparo se quita el balón de encima liberándose de presión ahí se viene la transición a toda velocidad se ha frustrado el intento de contragolpe de contragolpe leonel bueno Marito te la voy a poner bastante complicada que te ha parecido el partido de Messi y ha estado digamos discreto ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria de Kiefer y del otro lado y del otro lado estará que no se lo cree su equipo se va a casa cabipajo por la derrota no podría en ningún momento creer que la asistencia de gol lo está salvando del cuestionamiento porque ha hecho muy poco como para considerar que fue líder dentro del campo ladies and gentlemen hay penal para Argentina el árbitro no lo duda es penal ya ha marcado el man en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Messi ¡Tres años! están dejando libre el camino a Neymar le pega pelota al palo y adentro ahí está Neymar que ve al arquero el arquero que ve a Neymar peligro terminó con lo más complicado pegándole al palo el disparo hubiera sido muy bueno pero no entró el palo dijo que no buena pelota por fuera atentos que va a meter el balón en el área acá con este lo ganan ahí está es un golazo por ahí marcarlo formidable ahora ahí está lo va a pegar ahora parece que el córdor le van a sacar provecho ahí lo encontró bien metido entre líneas atentos que se viene en ocasión la joya golazo que acaban de clavar sacando provecho de la ventaja en el campo saca provecho de la ventaja de la ventaja de la ventaja y de la ventaja y Gracias.